¿Qué es la fecundación in vitro? La técnica FIB, como su nombre lo indica, es la fecundación in vitro. Es decir, lo que intentamos es unir los gametos, tanto los ovocitos como los espermatozoides, dentro del laboratorio. Para eso debemos hacer un procedimiento de estimulación ovárica. La estimulación ovárica es una estimulación múltiple y acelerada de los folículos disponibles en el ovario. ¿Qué quiere decir esto y cuál es el objetivo? Quiere decir que intentamos tener un mayor número de óvulos que lo que se obtendrían en el ciclo natural. ¿Y con qué objetivo? Porque en teoría si tenemos un mayor número de células, un mayor número de ovocitos, tendremos más posibilidades de tener un bebé en casa. Cuando nos piden información sobre qué paciente someterse a las técnicas de fecundación in vitro, es difícil elaborar una lista, es difícil que esta lista abarque a todas las patologías. Y lo importante en este vídeo es tratar de condensar la información y que sea lo más didáctico posible. Tras el atendimiento de la técnica, la primera causa fue el factor tubárico. Lígadura tubárica o cualquier problema de trompas. Luego, como es lógico, si hay algún factor masculino, si la calidad del espermatozoide no es buena. Aquellas pacientes que tengan abortos recurrentes, también nos ayuda bastante a la fecundación in vitro. O aquellas pacientes que ya vengan previamente diagnosticados con alteración cromosómica. Aquellas pacientes que tengan una edad materna avanzada. O aquellas pacientes que tengan una reserva abarica baja. En gran medida, este grupo es muy amplio y es difícil identificar cada una de las enfermedades. Pero en gran medida, con esta pequeña información que he dado, debe estar abarcando la gran cantidad de enfermedades que son ayudadas a la fecundación in vitro. Bueno, pues van a ver por supuesto. Hay que comprender que la tasa de éxito va directamente relacionada con la edad de la mujer. Y eso es algo indefectible. Algo que hoy día la tecnología no puede mejorar. En grandes rasgos y en reglas generales estará aproximadamente un 60% hasta cumplir los 37 años. Entre 37 y 40 años puede bajar hasta un 50%. De 40 a 42 años alrededor de un 40% y por encima de 42 años baja un 20%. Hasta llegar a los 43-44% donde las tasas de éxito no superan el 5 al 10%. Es difícil que cada pareja tiene su particularidad y es difícil ubicarse en cada uno de estos grupos etarios. Quizás el mensaje más importante es acudan lo más pronto posible. Si van a someterse a una de estas técnicas, háganlo lo más pronto posible. De esa manera podrán gozar de las mayores posibilidades, de las mayores tasas de éxito de tener un bebé sano en casa.